hola chicos qué tal cómo estamos hoy saludos y bienvenidos a este nuevo vídeo que como ya habrán visto en el título vamos a ver por allí algunos de los campeones recomendados o que recomendaría para esta temporada de los battleground antes de empezar como siempre recordarte dejar tu like y tu suscripción bien vamos a empezar ahora este vídeo viendo primero cuál es el nodo que vamos a tener para lo que es el camino a la victoria como verán aquí el primer nodo va a otorgar a los defensores mejor dicho a nuestros oponentes una carga de imparable cada 9 segundos este imparable va a durar 3 segundos además en el segundo nodo nos dicen que cada vez que una mejora del oponente sea anulada van a ganar un 60% de una barra de poder además que las desventajas de demolición contarán como anulación frente a las mejoras de armadura y luego tenemos por aquí un nodo que beneficia por ahí en cuanto a las reliquias pero como verán el principal nodo es el tema de los imparables y no los podemos anular porque de lo contrario el oponente va a ganar mayor barra de poder entonces uno de los principales objetivos quiero yo será llevar a campeones que puedan ganar imparable para que de esta forma pues el defensor o nuestros defensores puedan mantener las desventajas de imparable prácticamente durante toda la batalla y de esa manera pues sea mucho más complicado que defensores podría ayudarnos pues de primera por ejemplo la mole que es un campeón bastante molesto ya en los battlegrounds de manera natural sasquaz en su modo de rabia también es un campeón que puede ganar el imparable durante largo tiempo y más la carga de imparable del nodo pues ya sería mucho peor todavía luego tenemos a un personaje como wong que también es un personaje bastante complicado el hulk clásico ahora que con sus 15 cargas de furia gana también el imparable por ella tuma el mismo core como ya sabrán es un campeón que también es imparable e incluso sin bloqueable el campeón a dan warlock anilos jugarnow y mango por ahí tal vez hay otros campeones que tienen imparables y se me ha pasado lo dejan por ahí en la lista quizá luego pero esto sería como que los principales campeones que se me vienen actualmente a la mente con respecto a que puedan ganar mejoras de imparable otro punto muy importante quizás sería llevar a campeones que puedan desviar estos campeones también son bastante buenos defensivamente en el caso por ejemplo de cersei que es bastante molesta el caso de antman o también el nuevo antman del futuro que son campeones que pueden desviar los golpes y esto básicamente porque si por ejemplo antman gana una mejora de imparable y quieres por ahí quitársela con alguna desventaja de lentitud este desviar puede hacer que la lentitud falle y por lo tanto no podrías quitarle la mejora de imparable así que los campeones que tengan desviar también podrían ser muy interesantes ya luego en cuanto ataque pasando ya a la lista de atacantes obviamente va a ser muy importante llevar a campeones que puedan ignorar el imparable de preferencia no anularlo sino digamos ignorarlo como por ejemplo el personaje del capitán américa el capitán américa es un campeón que puede ignorar los imparables shanxi va a ser una excelente opción es un campeón que puede causar e incluso mucho mucho daño en el juego así que es un personaje bastante bastante bueno la valquiria duplicada eso sí la recuerden que la valquiria con la duplica puede ignorar las desventajas de imparable luego tendremos a shihulk al spiderwen que también puede causar lentitud para ignorar las imparables de los oponentes el antivenom con sus cargas también podría hacerte útil en caso que no tengas otras opciones pero eso sí para el antivenom hay que desarrollarlo un poco como ya sabrán pero puede ayudarte como atacante y o incluso también como defensor otra opción también como atacante y defensor podría ser quicksilver es un campeón que también puede ignorar los imparables y también te puede servir a la vez como defensor como ya sabrán es un campeón por ahí un poquito complicado no podemos olvidar a falcon a strife y también a dragon man creo que ya también lo nombre más arriba como defensor pero ya serían por ejemplo algunos buenos atacantes con respecto a ignorar o contrarrestar digamos por ahí en los imparables y ya luego puede ir también quizá algunos campeones que puedan controlar el poder del oponente en este caso que puedan robar poder o drenar poder eso también sería bastante bueno yo creo que dentro de los místicos como atacante que puedas anular y a la vez controlar el poder podría ser por ejemplo doom que puedes anular y robar el poder con el primer super ataque y también por ahí quizá la clairvoyant que con el segundo especial en su modo de veneno puedes también anular las mejoras y a la vez controlar el poder del oponente así que también va a ser bueno por ahí llevar algunos controladores de poder si estás pensando anular alguna mejora y ya luego tendremos los campeones clásicos ya complicados como por ejemplo modo que es un campeón también bastante molesto semo que se puede enraizar el core que ya lo había nombrado anteriormente kimping que suele ser un campeón bastante molesto kraven el cazador que recuerden que es un proje que también se enraiza y más el imparable va a ser muy molesto la pantera civil war que gana buena cantidad de mejoras de armadura nick fury que siempre suele ser un defensor complicado el mismo rintra el sasquatch el spider-man simbionte y ya luego algunos campeones bastante molestos defensivamente como por ejemplo misty knight es un personaje también que se vuelve imbloqueable mantis en este caso como atacante podría servir también recuerden que ya para este mes de julio debería salir su mejora el spider-man sigilo que también puede controlar los imparables con su segunda carga web el shocker que tiene buen daño el airman infinity war creo que también iría muy bien como defensor por el tema de las mejoras de armadura y si la quitamos pues le daremos poder misterio igualmente es un campeón bastante molesto por ahí con el primer super ataque que no se le puede devolver los especiales y el personaje de holklink que siempre siempre termina siendo un buen defensor así que esos son básicamente algunos personajes de esta pequeña lista de campeones que podrían ayudarte a por ahí armar tu rooster para esa temporada número 9 así que bueno chicos eso es todo por el día de hoy espero que este vídeo te haya gustado tengas al menos alguno de estos campeones si el vídeo te ayudó o te gustó pues deja por ahí tu like no olvides suscribirte recomendar siempre el canal y conmigo será ya como siempre hasta un próximo vídeo bye bye un próximo vídeo un próximo vídeo y